Para mí es un día muy importante, la lucha colectiva así como la lucha diaria la llevo a cabo en todas las áreas de mi trabajo, tanto en lo privado como en lo público así que es un gran honor poder hablar un poco de este día. Este día se conmemora el Día Internacional de la Mujer justamente por una lucha a principios de siglo no vamos a entrar en datos históricos, como le decía a Noel mío y quería un poco salirnos de lo que normalmente escuchamos en estos días a mí particularmente me está convocando, doliendo mucho las situaciones de noticias que siempre están a la orden del día, pero las últimas particularmente creo que me están haciendo un poco más eco en lo personal. Entonces dije, bueno, ¿qué quiero proponer de lo que yo quiero transmitir en lo que significa este día y lo que para mí hay que hacer hincapié? Y quiero correrme un poquito de esa parte que siempre, por suerte, se fomenta y hay mucha formación en lo que es la violencia contra la mujer qué hacer ante la vulneración de esos derechos, cuáles son las modalidades los tipos de violencia, que ya por suerte mucho se habla y se teoriza sobre esas temáticas y enfocarme un poco más en lo que yo creo que a esta altura de las circunstancias tenemos que prestarle un poco más de atención. Entonces preparé un poquito, orientarnos en lo que es el antes y el después de esas situaciones de violencia y lo que yo creo, desde mi humilde opinión, que es importante. Respecto a lo que es antes, como decía, las áreas de formación, las acciones positivas yo tengo la suerte y el privilegio de trabajar en dos equipos locales de género y las actividades que son cercanas a las cotidianidades que viven las mujeres las disidencias y todos quienes sufren violencia por motivos de género podemos nosotros desde esos equipos acercarnos un poco más a las circunstancias y a qué es lo que necesita esa persona cuando viene a pedir ayuda al equipo. Pienso que esos equipos son sumamente importantes, pienso que así como logramos la conquista de la ESI en las escuelas de educación sexual integral falta una vuelta de tuerca en la implementación pero celebramos las luchas y las conquistas creo que también tendríamos que enfocar un poco en el ámbito público la educación afectiva desde el equipo con mis colegas y compañeras que nos encanta trabajar siempre pensamos en orientar en talleres de educación emocional afectiva sana es decir, como decía, nos enfocamos siempre en que por ejemplo los niñes y adolescentes sepan cuándo identificar situaciones de violencia, cuándo identificar situaciones en donde prestar atención y no nos estamos enfocando o al menos creo que desde lo público eso es lo que faltaría en cómo criar desde relaciones sanas afectivas tanto en el ámbito intrafamiliar como en las relaciones que uno va desarrollando a lo largo de su vida entonces focalizar en cómo desarrollar relaciones sanas, a enfocarse en lo positivo también estamos pensando en actividades por ejemplo de mujeres que inspiran ya sabemos todos los obstáculos que las mujeres tienen como el techo de cristal, el piso pegajoso bueno, enfocarnos en esas mujeres que a pesar de todos esos obstáculos ocupan hoy cargos importantísimos en la agenda pública, como directoras de hospitales y en lugares en donde antes era impensado poder llegar para una mujer pienso que como la segunda ola del feminismo tenía un eslogan que decía que lo privado es político yo pienso que ahora tenemos que darle una vueltita para atrás a eso y empezar que todo lo que hoy se habla en la agenda política también nos corresponde en lo privado empezar los autores sociales como progenitores, más padres, tíos, tías, abuelos, abuelas empezar a fomentar ese desarrollo de las crianzas desde el afecto para esperar el día de mañana a estos adultos y adultas que espero que nos enseñen a estas luchas llevarlas también y fomentarlas desde el amor y como decía, desde la empatía que es considerar al otro como sujeto para que estas atrocidades que suceden día a día no pasen y después como decía, enfocarnos en el después está en agenda pública, por suerte una reforma judicial feminista por ahí pensamos que este título feminista produce alguna contrapropaganda porque hay opositoras y opositoras por deporte pero bueno, a mí me moviliza y me siento involucrada con el movimiento feminista así que ese título me gusta pero quería informar un poquito también de qué trata esta reforma judicial como decíamos, el después es la administración de justicia es qué pasa cuando ese derecho se vulneró cuando la víctima toca las puertas del Estado para exigir o una reparación o una punición, una condena a su agresor y entonces acá es donde tiene el papel fundamental la administración de justicia un papel fundamental que lamentablemente la organización del poder judicial en nuestro país es sumamente verticalista, es patriarcal y como sabemos la mayoría de los cargos tienen hasta una duración vitalicia lo que propone la reforma judicial es proponer una justicia que sea horizontal que sea en red, que sea interdisciplinaria y que sea igualitaria respecto a hombres y mujeres y sus derechos y que sea un poco más democrática en estos cargos vitalicios que se pueda elegir de manera democrática a esos funcionarios y funcionarias en tanto también removerlos cuando se mandan alguna macana que solemos ver un montón de sentencias que nos duelen en el alma también que también la remoción sea un pasito un poquito más fácil y democrático respecto a eso algunos puntitos que me anoté para comentarles primero busca una preponderancia de la oralidad esta reforma es decir, el oral que como verán me gusta mucho uno puede generar un trato más cercano, más humano tener audiencias en donde los jueces no se pueden esconder atrás de sentencias que la firman y no le ven ni siquiera la cara a la víctima entonces esa oralidad busca fomentar un poco ese contacto más cercano y humano entre una institución que al fin y al cabo está al servicio de esa víctima también la transparencia de la institución busca que puedan rendir cuentas tengan que rendir cuentas estos funcionarios y funcionarias así como lo hacen los restos de los poderes del Estado es decir, que también tengan que decir estadísticas de sus resoluciones, de sus trabajos tengan que decir cómo va a estar compuesta su agenda y que pueda hacerse eso también un poco ponerse en debate público otro de los factores que buscan es hablar de los tiempos sabemos que la justicia lenta y muchas veces llega cuando ya es ineficaz la respuesta entonces que se pongan límites un juez tiene tanto tiempo para dictar sentencias que se respeten los tiempos para lo que más se pierde tiempo en un expediente que son los trámites hasta llegar a la sentencia que haya plazos y que eso se tenga que rendir de manera eficiente también busca la incorporación de mujeres feministas la igualdad no significa que haya 7 varones y 7 mujeres necesitamos actores que estén comprometidos con la lucha feminista a veces las mujeres son más machistas que los propios varones y a veces, por suerte, tengo la suerte de conocer muchos varones que están súper deconstruidos y que son muchos participantes de la lucha feminista entonces buscar esa paridad en cuanto a la cualidad de la persona que los quienes están en esos puestos de toma de decisiones realmente tengan una formación que tenga que ver no con la cantidad de hombres y mujeres sino con el compromiso con la lucha otra de las cosas es trabajar en redes cuando el juez que está un poco más alejado de la realidad de que le llegan los casos que solo se judicializan pueda tener un contacto a través de otros autores sociales la ONG, los equipos, como les comentaba, de lo que formó parte que pueda haber una escucha de la víctima un poco más activa ver qué es lo que necesita de ese proceso y así que sea, como decía, una justicia un poco más horizontal esas son las principales implicancias que tiene la reforma judicial estoy sumamente a favor creo que la reforma del sistema de justicia tiene que ser radical y que estos puntos son sumamente importantes respecto a la violencia de género en los ámbitos en los que trabajo se operó gracias al COVID una descentralización geográfica que fue sumamente productiva por ejemplo, en lo práctico decir que las mujeres para pedir una medida de distancia lo podían hacer de manera online entonces, esa descentralización que también se busque en la cotidianidad porque lamentablemente sabemos que quienes tienen acceso a la justicia son quienes tienen los medios económicos para poder acceder a las instituciones que para nosotros las más cercanas son los tribunales de familias de Santa Fe entonces, esa descentralización también de la justicia que sea más terrenal, más cercana y más directa con el conflicto me parece que es sumamente importante y ya es una demanda necesaria y urgente venimos tratando con un poder judicial de hace muchos siglos para realidades a las que ya no se puede adaptar por favor de además la Secretaría de Salud por favor de la oferta la чер sinais y ahorita se puede adaptar la puerta